Entonces, ya eso son las leyendas. La bruja, ¿qué quiere que le cuente? Bueno, cuénteme, ¿qué sabe usted de mujeres sanadoras de aquí de Miramar? Sanadoras llama usted, por ejemplo, las parteras y todo eso. Ah, eso hace muchos años aquí no había seguro social, ni había nada. Entonces, las que traían al mundo a las criaturas eran parturientas, que le llamaban. Por ejemplo, a mí me trajo al mundo una señora llamada Sixta, Sixta debe ser. Claro, doña Sixta fue la que trajo a todos mis hermanos. Ella, cuando yo veía a esa señora en la casa, yo decía, la cosa está jodida. Y venía otro hermanillo para jodida. Hacían masajes en la panza y les decían si estaban mal colocados, no sé. Después tuvo otra partera, doña Catalina Montoya, la mamá de los Venegas. Esa también, esa atendió algunas veces a mi hermana Lidia, esa fue la que trajo al mundo, al negro de Lidia, que nació en una casilla que tenía yo por ahí. Esa doña Cata también trajo muchos chiquillos al mundo. Por último, la que conocí fue a María Blanco, María Blanco también murió hace poco y ya a partir de ahí ya se instaló el seguro social y las ambulancias y que se complica una vieja y la llevan al hospital. Antes, de aquí adentro sacaban a las mujeres de parto en camilla. Imagínense cuando no había ni camino, de allá adentro, 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 y muchas veces se murieron de camino, porque no resistían en llegar ni siquiera a Miramar. Entonces, eso fue muy complicado aquí, por vista que en ese tiempo no estábamos nosotros, ¿verdad? Doña Cata Venegas Montoya, esa señora era famosa. Y las parteras, ¿les daban infusiones? ¿Cómo hacían para calmar dolores? ¿Era simplemente parteras? Debedizos. ¿Cómo qué? Les daban, por ejemplo, para que no tuvieran nervios, les daban naranjo agrio, para que no les dieran miedo. Y cosas ahí que yo no sé, llevaban generalmente ellas en bolsillitos, llevaban hojas, cosillas ahí, sí que ellas sabían que era bueno. Y el único remedio de la botica que yo conocí en ese entonces era la esencia. Les daban esencia coronada. ¿Vos conociste la esencia? Sí. Y después era muy dado que cuando ya nacía el chiquillo ya tenían la olla en el fuego para hacer la sopa de gallina, para darles una sopa de gallina bien buena, porque recuperaran las fuerzas. También les hacían un ponche, qué rico era eso. Hacían un ponche, era huevo ahí en la brasa, ponían y batían con un bolinillo y aquella cosa se levantaba en espuma y luego le echaban un chorrito de guaro. Qué rico, a mí me daban, ¿verdad? Y cuénteme esa historia de la calle de las brujas. Aquí hay una calle que se llama así, ¿no? Eso es muy reciente. Pues tan reciente digo yo porque yo trabajaba en la escuela cuando eso sucedió y recuerdo que una de mis alumnas llegó un día muy preocupada y me dice, niña, fíjate que en la calle de nosotros asustan. ¿Cómo que asustan? Dije, sí, fíjate que ahí uno de los vecinos, a la julanita de tal, era una chiquilla más o menos parecida a ella, le halan el pelo, le tiran de la cabeza, le tiran piedras, le tiran cosas, tierra, entre la casa y no sé qué, y no los dejan dormir en paz. Digo, ¿a dónde es eso? Ahí, ahí donde los chavarían. Y yo me reía, le digo, ¿quién sabe qué al charlatán les está tirando cosas? No, niña, es cierto, fíjate, son las brujas, me decía ella. Eso fue en el año 76, que la chiquilla esa llegó contándome eso. Estaba en sexto grado, Lilei, la chiquilla de Jaime Segura. Y entonces desde ahí, decía, Lilei vive en la calle de las brujas. Y de ahí se quedó Calle de las brujas. Un día alguien de esa calle anduvo buscando una contribución a los vecinos para pagar a hacer un, qué sé yo, un gran cartel que dijera Calle de las brujas. Y le dice, eh, Calle de las brujas, Calle de Buenos Aires, perdón, Calle de Buenos Aires, quería él que dijera. Y dice un muchacho que vive por ahí, que se llama Luis Arias, creo que se llama, no, Luis, no, bueno, el apellido Arias, ese es el de Zumbado, ese es el. Cuando pidan para poner Calle de las brujas, yo doy contribución, dice, pero si no, no, dice, bueno, aquí hay, aquí hay brujas. Desde entonces le dicen Calle de las brujas. Yo nunca volví a oír decir que asusten ahí, ni nada. Esa es la única vez que oí. ¿Alguna anécdota de cuestiones así fantásticas, de lo real maravilloso que la gente cuente por aquí? De brujas que asusten. Bueno, ahora precisamente estaba viendo yo, este, aquí una historia de, de, cómo se llama esto, cuando el diablo levantó a Tosati, dice, en este librito. Tosati era uno de los, de los trabajadores de ahí, de la mina. Si quieres, se la leo para que sea más. Sí, por favor. Más completa. Espérate para ver en cuál de estos pedazos está. Cuando el diablo levantó a Tosati. Pero eso es en la página 107 que estaba. Pueden ser puras mentiras, pero aquí dice, ya hay. Eso es lo que yo les digo, que las leyendas son eso. Sí, un poco de verdad y un poco de... Un poco de verdad y un poco de mentiras. Sí, un poco de imaginación. Dice aquí que la anterior historia tiene directa relación con otra interesante tradición uromontana que ha sido recogida por Germán Espinosa en su libro El Caballito del Mar. Espinosa narra que hace muchos años, Shinidad Vadilla, Pepe Vín, Luis Tosati y José Manuel Luna habían oído que en alguna parte el nombre de Montezuma, y creyendo que se trataba de otro Montezuma cuyo nombre lleva una importante zona minera del cantón, se imaginaron inmensas riquezas, como la de aquel jinete totalmente de oro que estaba enterrado en las agrestes montañas de Montezuma, según narraba Shinidad Bahía. Montezuma es toda esa zona. Revelaciones hechas por una mujer cuyo nombre nunca se conoció y que se entendía con el espíritu de un hijo de Tosati, señalaban que allá en aquel cerro existía un fabuloso tesoro y por las noches se reunían esperanzados en un centro espiritista que desde hacía algún tiempo funcionaba en Miramar. Algunas veces no era posible comunicarse con la mujer porque según sus propias palabras eran muchos los compromisos que tenían con otros espíritus. Un viernes santo cargado de cosas benditas llegaron hasta Montezuma con barras, picos, palas, e hicieron un gran hueco porque a las tres de la tarde iba a llegar la mujer a decir dónde estaba enterrado el tesoro. Pasó la hora señalada y no se presentó la mujer. Como a las cinco se vino un torrencial aguacero que hizo que los intrépidos buscadores de tesoros abandonaran la empresa y regresaran a Miramar completamente empapados. Esa misma noche, reunidos como de costumbre en el centro espiritista recibieron la mala noticia de que el diablo, dueño de aquel tesoro exigía un alma a cambio. Como ninguno de los cuatro tuvo el valor de ofrecer la suya pensaron en Jesús Ávila, el borrachillo del pueblo quien a cambio de una botella de guaro era capaz de todo. Sin embargo, el día anterior a la entrega del tesoro se presentó a la casa de Jesús Ávila, un caballero bien vestido que montaba un hermoso caballo. Tocó a la puerta. Mientras tanto, Jesús dormía en una de tantas borracheras y quien acudió al llamado fue la mujer. Al saber que aquel caballero buscaba a su esposo ella comenzó a llamarlo a grandes voces Jesús, Jesús, te busca un señor. Al oír el visitante el nombre de Jesús montó rápidamente en su caballo y desapareció entre las sombras de la noche dejando tras de sí un fuerte olor azúcar. Pasaron los días, no se volvió a hablar del tesoro pues todos temían ser el escogido del diablo. Una madre baja, Luis Tosati se levantó alistó una barra, un pico y una pala y sin decirle nada a nadie se dirigió a Montezuma dispuesto a traerse el tesoro a como hubiera lugar. Todavía no aparecía el alba cuando llegó al lugar donde, según la mujer se hallaba enterrado el tesoro. No había dado el tercer golpe con la barra cuando se vio suspendido por los aires mientras una fuerte esgarra lo hacía por la espalda. Al pasar encima de Miramar Tosati invocó el nombre de Jesús ante lo cual el pajarraco abrió sus garras por lo que el cuerpo cayó sobre la tranquera de los Rizati con la espalda destrozada. Desde aquella vez nadie volvió a hablar del tesoro de Montezuma pero no había duda Tosati se lo había levantado el diablo. Qué interesante. ¿De qué año es ese libro? Porque ahora que no es ni tan viejo este libro soy más vieja yo Se terminó a imprimir en los talleres de imprenta de Costa en San José, Costa Rica el 30 de septiembre de 1990 Qué interesante. Y usted ha oído me llama la atención eso de las sesiones espiritistas ¿Aquí se daba eso? Sí, antes había mucho de eso la gente creía en esas tonteras ¿Usted conoció a una señora de Punta Arenas, Gloria? O supo, no la pudo haber conocido ¿Supo de ella que era una espiritista? Muy conocida, ¿no? A lo mejor llegaba aquí y caía a hacer algo Por ejemplo aquí aquí es más notable la historia de la bruja de Miramar Cuando yo era muy jovencilla era muy pelotera y me gustaba andar averiguando así lo que no me importaba pero era muy bonito porque mis tíos eran viejillos que habían llegado como descendientes de los fundadores de aquella época entonces yo les preguntaba yo tenía un tío que se llamaba Humberto él me decía que su cabeza era una enciclopedia que cuando quería saber algo jalaba la gaveta decía él y buscaba entre sus archivos entonces yo le decía Beto cuénteme de la bruja de Miramar y él se echaba una risa siempre y me dice fíjate hija me decía que yo no sé qué hay de cierto en eso pero fíjate eso que habla Carlos Gallini en el libro es verdad que allá después del puente primero la gente que venía de adentro tenía que pasar le metía la escuela al caballín pasada soplado porque decían que en el cerrito del frente vivía la bruja de Miramar ella vivía en una casita mal hechosa era mal hecha ¿verdad? y por el día se iba a recoger matas medicinales porque ella hacía mejunges y los vendía para curar que el reumatismo que la digestión que los nervios y andaba de casa en casa vendiendo remedios la gente le compraba más que todo por lástima pero en la noche ella se dedicaba a cocinar esas cosas y como no había corriente eléctrica en esa casa sino que ella cocinaba con Ledeña entonces la gente veía toda la noche la lucecilla y creían que era la luz de la bruja de Miramar lo que sí sabía es que la bruja a esa señora Mónica o Lasteña como quisieran llamarle había tenido un hijo y ese hijo se lo había llevado un señor para para ayudarle a la vieja se lo llevó para San José y allá él estudió y se hizo profesional pero nunca quiso decir quién era su madre él se avergonzaba de la mamá entonces la mamá tenía que estarle mandando dinero de alguna manera hacerle llegar y por eso ella andaba vendiendo cosas para quitarle las enzimas había un viejo que quería comprarle la propiedad y ella no quería porque decía que de eso era que ella vivía resulta que por asario de la vida el señor que se llevó al muchacho que se llamaba Jorge tuvo que regresar a Miramar a poner un negocio una tienda grande era cuando estaban las minas en su agua y entonces había movimiento económico se vino para Miramar a poner ese negocio y se trabajó Jorge para que le administraras todo eso entonces la señora esa madre de Jorge venía todas las noches a verlo pero a escondidas que nadie lo viera que nadie la viera y a dejarle la platita que ha sido durante el día así pasaron los días y los meses y los años y el señor Rodríguez tenía una hija y el Jorge se enamoró de la hija se hicieron novios pero la bruja nunca supo que era la novia de él entonces dicen que la pulpería tenía o la novia no sé si era pulpería o era tienda o era cantina o qué era era un negocio tenía rejas las ventanas entonces ella por las rejas siempre lo veía verdad que nadie se diera cuenta pero resulta que ya inventan casarse ellos la muchacha y él pero un día mal día el muchacho hizo un desfalco un desfalco y él sabía que si el patrón se daba cuenta del desfalco lo echaba y qué hacía él con la novia verdad entonces un día que la mamá llegó a dejarle la platilla lo encontró con una pistola en la mano él se iba se iba a suicidar entonces ella le preguntó que qué le pasaba que por qué se iba a suicidar y no sé qué y entonces le contó que había hecho un desfalco y que no entonces la señora le dijo que no se preocupara que ya otro día le traía la plata verdad y fue y vendió elote vendió elote y le trajo la platica él no sabía de dónde la había cogido ni le importaba un pito entonces ya él ya 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 volvió a la normalidad y ya se va a casar con la muchacha y no sé cuánto y ya el día que se casó ella vino a verlo por las verjas verdad a verlo con la muchacha casada y ya está y no tenía dónde ir entonces ella siguió durmiendo en las rondas cuando le diera la noche ahí dormían llevando agua y llevando sol y llevando hambre y tanto tanto que un día la encontraron muerta entonces este esa es la leyenda que yo conozco más la brúa de Miramar que la ponen como un ejemplo de amor filial verdad y era un hijo desagradecido y mal como muchos que interesante esa historia es igual eso se lo contaba su tío a usted es igual que la de Carlos Gallino pero ese sí es parecida pero él se reía al mismo tiempo porque seguro no lo creía ok él me decía eso es una historia pero no vaya porque yo esa vez que él me contó yo me puse triste y me dice no te preocupes eso ya pasó y seguro era mentira y no sé cuánto pero esa historia a mí siempre yo siempre se la contaba a los chiquillos en la escuela precisamente para los días de la madre y todo eso y una vez yo le conté yo la historia a los chiquillos había un chiquillo así y le corrían las lágrimas que divertido bueno y salimos al recreo a la salida me dice niña de que murió la bruja luego dicen que murió de tuberculosis de tanto llevar agua y sereno y sol mira que chiquillo me ha sentido por decir y alguna otra historia así parecida relacionada tal vez con la mina de sustos de fantasmas aquí en Miramar es que aquí en Miramar como en todos los lugares hablan siempre de las de las de las bichos esos que asustaban que yo me acuerdo cuando yo estaba el cadejo la llorona cuando yo estaba muy chiquilla decían que aquí salía una mona ahí por la esquina yo venía para la escuela y me moría de susto que había que pasar como un tanque que había ahí un tanque de agua y yo me metía a un ranchillo que había al frente del sedentario a decirle a un viejito que vivía ahí que me viniera a pasar que yo venía desde La Delicia a pie a la escuela y pasaba de ese señor que por cierto le decían amado Mongora y yo un día le dije Mongora me va a pasar y después mi mamá se reía me dice hay que llevar con la mamita así que ese Mongora no se llama él se llama mamado por cierto ahí tengo yo una poesilla que le hice un día a un chiquito que llegó a pedirme que le escribiera algo sobre los fantasmas si quieres se la leo también si por favor bueno aquí estamos de barro exactamente qué belleza de cuaderno qué ordenado y qué letra ve miren un chiquillo me dice ay fíjate que tengo que ya le daré a un verso y no puedo hacerlo y es de los fantasmas y no sé qué hace ya me puse a hacer dice este es mi pueblo famoso por sus leyendas y cuentos y abundan los fantasiosos que tienen sus argumentos con los cuentos de los viejos en la noche con neblina se le crispan los pellejos y más de uno se orina se duermen bien asustados y tienen sus pesadillas despiertan bien embarrados y mojadas sus costillas la cegua y el cadejo y la tule y la llorona han espantado a pendejos que vagan por esta zona de la carreta sin bueyes y su traca 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 nadie conoce sus leyes cuidado meten la pata qué susto me daría tener como sorpresa en una noche sombría ver al padre sin cabeza o a la carreta estampida atravesando la plaza y yo como alma perdida corriendo para mi casa aquí hay padres sin cabeza y cabezas que son padres llenas de luz y grandeza y sin perro que les ladre y es que mi pueblo es famoso por sus leyendas y cuentos y hay tanto mentiroso que afirman los fundamentos que belleza que belleza ah muy lindo muy lindo si usted es poeta entonces ah bueno veis se escribe así a mi me gusta eso es todo eso es de poesía suya si nunca ha publicado nada si algunas ah algunas por ejemplo un día cuando yo quedé viuda me pudo hacer estos versos un día vino un nieto Raúl de Jesús y se pudo a leer este librillo y de una vez lo vi copiando los versos escúchame soledad se llama escúchame soledad necesito hablar contigo me quedé sin mi amistad que lejos se fue mi amigo mis noches son muy oscuras y muy amargas mis penas mis lágrimas son muy puras y tu compañía no es buena es que aquella uya que vaya no va a dejar oírla si quiere lo empezamos desde el principio escúchame soledad necesito hablar contigo me quedé sin mi amistad que lejos se fue mi amigo mis noches son muy oscuras y muy amargas mis lágrimas son muy puras y tu compañía no es buena ahora dime compañera porque es que tú no me dejas no eres acaso viajera vete llévate mis quejas se fueron mis días más cuerdos y no hubo compasión solo me quedan recuerdos rompiéndome el corazón me ahogas amiga mía no me dejas razonar si yo pudiera algún día sin ti me echaría a volar piensa que estoy llorando o que me muero de risa el tiempo pasa volando y yo ya no tengo prisa ¿por qué callas soledad? aunque perdí la razón yo te hablo con mi verdad y me duele el corazón tengo frío soledad abrázame dame abrigo en ti existe la bondad y yo quiero estar contigo contigo amiga querida comparto yo mi amargura logro aliviar mi herida y disimular mi locura se ha ido el ser de mi alma muy triste quedé sin él solo en ti yo hallo la calma solo en ti mi amiga fiel eso se llama locura ¿verdad? no si y no le leo más corruya hasta aburrida de oír no jamás jamás personajes de la comunidad con leyendas extraordinarias no ya yo no me puedo ir ¿quién fundó Miramar? fundadores de Miramar esa es otra historia por ejemplo allá por los años montones de años atrás cuando no había nacido ni mi papá esto era una selva todo esto era una selva con una rica fauna y muchos animales este silvestres entonces la historia dice que venían de Alajuela a a cazar venía mucha gente a cazar cazaban dantas y tepescuintles y venados y cuanto bicho existía lo cazaban a veces venían a matarlos por deporte a veces para llevárselos a veces por por conocer por una aventura más entonces hacían quemas para cocinar los alimentos que traían porque algunos venían a acampar y se quedaban días entonces cuando se iban dejaban los fuegos encendidos y el viento se encargaba de propagarlos y había extensiones grandes quemadas entonces de allá de Punta Arena y de todo ese lado se veían las quemas en la noche y a este región le llamaban los quemados así se llamó el primer nombre que tuvo era los quemados pasaron los años y la gente empezaron a venir a quedar aquí entonces pensaron que era bonito y había un señor que se llamaba José María Solano que se vino un día con su familia e hizo una cabañita y se quedó a vivir aquí cuando iban a la abuela a comprar los víveres allá le contaban a los a los otros señores que vivían en los quemados y que y que tenían muchas garantías que bueno generalmente hacían su casita a la orilla de las quebradas o de los ríos las primeras casitas dicen que fueron allá más al sur entonces con la con la motivación que les daba José María Solano se vinieron otros este se vinieron uno que se llamaba Trinidad Vega José María Segura Simón Jiménez bueno varios e hicieron aquí lo mismo y se fueron propagando y propagando y ya últimamente había uno a gente que no le gustaba el nombre de los quemados porque no les gustaba entonces se vinieron unos señores que por cierto uno era familia mía José Antonio González Leonardo Jiménez Miguel Flores un grupo de señores se reunieron un día y pensaron cambiar el nombre a los quemados viendo allá la lejanía se veía el océano se ve lo más lindo en la noche entonces uno decía que ponerle en lugar de los quemados ponerle monte de oro el otro decía que no que mira mar la cuestión es que ya en esa época había un señor allá muy al norte que tenía una casita y en la casita tenía un cuarto especialmente para obtener a la Virgen Santísima la Virgen del Carmen y entonces a esa casa llegaba la gente a orar a pedirle a la Virgen o darle gracias o en fin y por otro lado Don Ramón se llamaba el señor pensó que era bueno educar a los niños entonces empezaron a dar clases en esa casa en la casa de Don Ramón y la que daba la clase era una muchacha que se llamaba Rufina González esa fue la primera maestra en los quemados de manera tal que Rufina quería ponerle un nombre y los demás querían ponerle otro cuando eso Don Alfredo González tenía presidente y se hizo amigo de Doña Rufina entonces se reunían con él y Don Alfredo un día les aconsejó que le pusieran Miramar y que dejaran el monte de oro para más adelante cuando ya fuera a un cantón hicieron caso y así fue surgiendo hasta que aquí está esta historia plasmada no recuerdo ahorita la fecha exacta en que lograron por medio de un abogado que se llamaba Pacho Amador que seguro Francisco aquí dice Pacho pero debe ser Francisco que lograron que la municipalidad le cambiara el nombre a los quemados por Miramar y por qué Montes de Oro ya se sacaba oro con el señor ah claro esa es otra historia muy bonita resulta que uno de los señores que habían venido José María José María ahorita no recuerdo tenía un hijo que se llamaba Don Ramón González tenía un hijo que se llamaba José José era un muchacho de esos que les encantaba andar en el monte y entonces encontraba piedras bonitas encontraba piedras raras y las recogía y las examinaba y que se yo en uno de los viajes a la escuela se llevó las piedras y se las enseñó a un experto y entonces fue así como descubrieron que había oro mucho oro fue entonces cuando empezaron a venir las compañías extranjeras a buscar oro y la primera que encontraron la que descubrieron la llamaron Providencia a otra la llamaron Montezuma que son ahí las que están más cerca pero más adelante que empezaron a venir más compañías y esto se llenó de gente extranjera aquí hubo mucho nicaragüense muchos salvadoreños muchos de Honduras muchos gringos muchos italianos llegaban a la exploración del oro dicen que se los llevaban yo me acuerdo que yo estaba muy chiquilla mi tía Beatriz tenía un hotel y ahí llegaban los gringos que venían de adentro a comer y siempre ponían unas cosas en la mesa sacaban de unas alforjas de cuervo con unas barras de jabón decían doradas y un día yo me puse a jugar con esas barras y le dije yo yo chiquilla yo era muy traviesa y le dije que que era eso y me dijo oro oro bruto ya lo traían para que traían ese oro para mandarlo a Estados Unidos y todo eso lo exportaban o sea que Miramar siempre era Miramar sin plata pero el oro que había era grande era mucho y así todo eso está en este pedazo del libro que interesante y el dinero nunca se quedó aquí entonces aún ahora siempre ha estado en manos extranjeras eso vivía lo que le pasó a Luis Tosati por ir a buscar el oro a lo otro el diablo ay por Dios algo más que se acuerde hay muchas este tonterías que dicen Miramar por ejemplo dicen que ahí sabe una que verdad que ama las huacas la gente dice que la gente de afuera cuidado la gente de afuera que viene y bebe agua de las huacas ya no se va de Miramar o que si se va bueno eso son son no se mentira seguro pero pero eso es lo que dicen y la educación aquí ah bueno ya le conté que la primera maestra que hubo fue Rufina González ¿verdad? Rufina González ¿en qué año? ah eso ya no me acuerdo eso fue en el año Jusil de Chile Rufina González trabajó gratis en esa casa de donde le daban clave pero olvidaba decirles que esas lecturas esas lecciones eran para las niñas para los chiquitos no porque los chiquitos tenían que ir a trabajar al campo se los llevaban a trabajar al campo de eso desde siempre y a guiar los bueyes que bueno la gente antes explotaba mucho a los baroncitos que se van a trabajar después ya hubo un movimiento grande donde don Leonardo Jiménez los mismos de siempre se preocuparon porque porque hubiese escuela entonces lograron lograron conseguir la escuela y esa escuela esa escuela empezó ahí en la casa de don Ramón González después don Julano y tal regaló un pedacito de tierra e hicieron ahí una escuela y después la escuela no servía porque el lugar no servía o porque el viento la botaba y dicen que todos los años el viento volcaba la escuela entonces tenían que estar haciendo en diferentes partes hasta que la hicieron ahí ah bueno una vez dicen que un señor que llamaba Alfredo Rodríguez se agarró a mesetazos con un gringo uno de los dueños de las fincas y este señor Rodríguez el gringo lo mató lo mató a Alfredo y entonces él quería irse para Estados Unidos a a a como se llama a a curarse las heridas pero para irse tuvo que pagar cinco mil colones cinco mil colones en aquel tiempo era un platal resulta que allá esa era una multa y las multas pasaban a 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 plaza, ahí hicieron una escuela. Era una bonita escuela con varias aulas. Bueno, ahí fue donde estudió mi mamá, ahí fue donde estudié yo. Ahí hice mi primaria yo. Seguro, Sonia, algo. ¿En cuál escuela estuviste, Sonia? Sí, es cierto. Bueno, la cuestión es que en esa escuela, ahí se formaron. Mira, aquí está la lista de los directores de las escuelas de Miramar. Ahora le tomo una foto. Sí. Hasta 1990. Después de ahí hubo otras. Entonces, imagínese que con cinco mil pesos hicieron una escuela con buenas vasas, bueno, bonita, una escuela grande. Y esa escuela fue derribada, este, creo que fue como en, como en mil novecientos sesenta y uno. O en la cosa. O en cincuenta y cinco, creo que fue, por ahí fue derribada para poder hacer la nueva, la que es actualmente. Que la vinieron a hacer entonces en otro lote aquí más abajo, aquí a los cien metros. Yo no sé qué más les cuento. Ah, bien. Bueno, este, es muy interesante lo que nos está contando. Primero porque no sabía y segundo porque la gente se va a enterar de cuestiones de Miramar. Que me imagino que hay gente de Miramar que no se ha interesado por el pasado de Miramar. Casi que todo el mundo nos ha interesado. A mí me hace gracia porque a veces los chiquillos vienen a, los de la escuela vienen a pedir datos. Y yo digo, los mandan a pedir datos porque los maestros no saben. Pero porque yo me acuerdo que yo cuando trabajaba, la primera lección que yo les daba era de historia de Miramar. De acuerdo al nivel en que estuvieran. Si eran chiquitos, chiquitillos, pues más o menos. Hasta, hasta ir avanzando y llegar a la historia actual. Ajá. ¿Y usted dónde estudió educación? Yo, vea, esa es otra historia. ¿En la normal de Alajuela? No. Yo, este, yo pertenecí a una familia muy numerosa. Éramos doce hijos y éramos pobres. No había colegio en esa época, no había dónde estudiar. Pero yo siempre estuve con la ilusión de ser maestra. Desde que yo estaba chiquilla, jugábamos de escuelita y yo era la maestra. Siempre era la maestra. Pasó el tiempo y un día conversando con un secretario que había aquí en la municipalidad. Me mandó una carta. No sé por qué me mandó una carta y yo se la contesté. Entonces la carta que yo le contesté lo motivó y me dice, ay, chiquita, me dice. Ya, ya, después personalmente. Qué linda carta, qué buena, este, redacción, qué ortografía, qué todo. Y yo había salido de sexto grado. Amas. Y me dice, ¿por qué no se hacen maestra? Usted le dijo, ay, don Luis, si yo pudiera, le dije yo. Bueno, ya pasó. Allá otro día yo conversando con doña Rosario Aguilar, que era la directora de la escuela, y don Ricardo Carballo, que era el supervisor. Me dice, don Ricardo, ¿por qué no trabajas en educación? Y yo me eché una risa. Le digo, ay, don Ricardo, si yo soy, si yo soy, este, ignorante en todo eso. Y me dice, no, no, no. Dice, yo le doy una plaza. Y yo la tomé a vacilón, ¿verdad? Como a los tres días recibo un telegrama. Perdón, voy a callar el teléfono. Sí. Me dice, ha sido nombrada la escuela Corazón de Jesús de Arancilla. ¿A dónde será eso? ¿A dónde será eso, Dios mío, ah? Y yo, pero ¿cómo voy a ir? Si yo no puedo, le decía yo. Entonces había un amigo mío que era maestro. Me dice, sí puede, me dice, sí puede, hágalo, sí puede. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía dieciocho años. Y entonces voy y le cuento a mi papá. Y me dice él, esa era su ilusión, usted sabrá lo que hace. La cuestión es que mi papá me fue a dejar. Papá iba adelante y yo atrás en un caballillo quitándome las lágrimas. ¿Ah? ¿Qué hago yo, Dios mío? ¿Cómo voy a ser yo si yo no sé nada? decía yo. Y llevo allá Corazón de Jesús. Ah, bueno, antes de llegar le preguntábamos a todo mundo, ¿a dónde queda Corazón de Jesús? Nadie sabía de Corazones de Jesús. Yo no sé, decían ellos, no conozco. Allá, al rato de caminar me dice un señor, bueno, hay una gente allá en el rincón, que están haciendo una escuela, que están pidiendo una escuela, pero eso es allá en el rincón. ¿Puede ser ahí? Y seguimos la marcha, vamos. Y a mí me dolió el fondillo de andar a caballo. Y me dice, pregúntele a un señor que llama Pepe Loría, pregunta dónde vive y Pepe Loría le va a contestar. Cuando llegábamos a un trapiche y le digo yo, señor, usted no sabe dónde vive Pepe Loría. Me dice, yo soy Pepe Loría. Ay, Dios mío, pero estaban haciendo dulce, estaban moliendo. Digo, vea, le digo, es que yo voy para Corazón de Jesús. Se ha hecho una risa. Corazón de Jesús es aquí, dice. Es que fuimos a juramentarnos y como el lugar no tenía nombre y nos preguntaron por el nombre, le dijimos que Corazón de Jesús. ¿Y a dónde está la escuela? No, no hay escuela. Hay que hacerla. Entonces, a ir a hacer el censo, vea, Estela, me han salido cuarenta y dos alumnos de primer grado. Uno de dieciocho años, otro de diecinueve, otro de doce, de trece, de seis. Y había que empezar las clases al día siguiente. ¿A dónde los llevo? Para el trapiche de Pepe. Ahí en el trapiche de Pepe empecé yo las clases. Los sentaba en un poco de vagazos. Ahí se sentaba. Como no había pizarra, me tiñeron un pedazo de tabla y yo escribía con los carbones de la hornilla. Ahí les escribía, ahí, dibujillos y qué sé yo, matando la culebra. Y de vez en cuando, cuando ya se iban los chiquillos, me ponía a llorar. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo no sé nada. No había a quién preguntarle, no había un libro, no había un lápiz, no había un cuaderno, no había nada. Entonces, como a los ocho días le mando una carta a don Ricardo, diciéndole que fuera para entregarle la escuela, que yo no podía. Y me devuelve otra más bonita. Me devuelve otra, que qué honestidad la mía, que este y que el otro y que no me acepta la renuncia. Bueno, la cuestión es que mientras tanto, ya los señores estaban haciendo, volcando montaña allá, haciendo madera para hacer la escuela. El techo lo hicieron con hojas de caña, con el piso de tierra, las paredes eran todas mechugas, de madera así, bruta, ¿verdad? Y yo ahí en esa escuela me sentí como la catedrática más famosa, con cuarenta chiquillos ahí al frente. Y fíjense que a los tres meses llega un supervisor, don Edwin Vargas. Digo, don Edwin, solo diez güey las leen. Y don Edwin era lo más lindo, se agarraba las manillas así, te leen diez, te leen diez. O sea, el maestro del tigre no le lee ninguno. Era mentira, yo creía que era verdad. Y ahí me quedé. Fue en el año cincuenta y dos. Ahí estuve tres años y entonces ya en esa época se abre un instituto para los maestros sin títulos en San José. Y quien se marchiculó primero fui yo, ¿verdad? Siete años estudié yo en ese instituto. Por correspondencia todo el año y directamente en vacaciones. Y gracias a ello estoy aquí. Gracias a ello pude, ¿verdad? Arancidia. Ahí estuvo tres años en Arancidia. Es donde hubo unos derrumbes. Ahora no. Yo hace poco fui a ese lugar. La gente que era alumna mía, no existe nadie ahí. Se han ido, se han muerto. Pero ahora es otra cosa. Ahora hay corriente eléctrica, hay teléfonos, hay servicios de excusados. Que no había ni eso, cuando eso, no había nada. Era uno como un animal más ahí. Y el vínculo de Miramar con Punta Arenas es fundamental. Ah, pues claro. ¿Cómo se trasladaban en carretas? Ah, no. Ya cuando eso, había algunas personas que tenían carros. Y iban a Punta Arenas en carros. ¿Cuando se fue a Miramar, en qué año es? Creo que fue en 1864, me parece. Hace mucho tiempo. Pero ya cuando yo iba a Arancidia había partes en que yo me tenía que agachar sobre el jinetillo del caballo porque la maleza de este lado con la maleza de este orso se juntaban y no cabía uno, había que pasar. Luego había unos charcales. Yo siempre he usado lentes. Y yo me acuerdo que yo salía ciega, ¿no? Los lentes llenos de barro, los tringotazos de... Y llegaba allá como que no podía caminar. Como de rengada decía yo. Y andar ocho horas, solía. Ocho horas a caballo. ¿Y siempre trabajó por aquí, en escuelas por aquí? Trabajé tres años ahí y luego me pasaron dos años a Bellavista. Y de ahí me pasaron al centro. Aquí trabajé veinte años. Y cuando yo me pensioné, era cuando estaba mejor yo en calidad de trabajo, cuando yo me sentía mejor. Pero ya había cumplido la dosis. Y tenía problemas hogareños. En ese mismo día se acabaron los problemas. Y quedé fea. Yo sentía como celos cuando veía pasar los chiquillos. Una nostalgia grande. Todavía me da veces. Todavía sueño dando clases. Cómo los quiere uno, mira. ¿Y la vienen a visitar? ¿No salen? Mucho. Hace poco, pues yo cumplí 85 años. Y el último grupo de sexto grado que tuve me hizo una fiesta. Mira qué fiesta más linda. Vinieron señores de San José, de la abuela, de Guanacaste, de todos lados aparecieron ahí. Que yo no se los conocía. Ya tuve que preguntar. ¿Y vos quién sos? Y va. Mira qué lindo, qué emocionante. Esas cosas yo se las agradezco a Dios. Están muy bonitas. Muchas gracias doña Estela. Le agradezco mucho por toda la información.